Hablamos, de nuevas cremas de tales, lo importante no es lo que se dice, sino lo que se puede probar. Como experto, yo solo recomiendo colgate total, la cual ha sido estudiada a nivel mundial. Está con calor este, entonces se echa aire. ¿Te estás echando aire? ¿Sí? Hoy. 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 Te chapa, Estefano, te chapa. Te chapa. Te chapa, te chapa, te chapa, te chapa, te chapa. No, 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 no. Te chapa, te chapa, te chapa, te chapa. Te chapa, te chapa, te chapa, te chapa. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está la cámara? Ahí está. ¿Dónde está? ¿Te caes? Beso volado, beso volado Chao, despídete Chao Chao, di, chao, chao Dejo, mira Lengüita, lengüita Lengüita Lengüita, lengüita Lengüita Uy, te caíste Dice por loquito Lengüita ¿No puedes pararte? Chao, di, chao, defo Chao, 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 chao Y voy a dormir, chao Chao Beso volado